Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jaspreet Singh y la libertad financiera es cuando puedes sentarte, relajarte y dejar que los dividendos de tus acciones paguen tu estilo de vida. Los dividendos son una de las cosas más cercanas a los verdaderos ingresos pasivos porque una vez que inviertes en una empresa que está pagando un dividendo, no tienes que ir a trabajar en esa empresa. Por ejemplo, si inviertes en McDonald's, no tienes que hacer hamburguesas, pero si McDonald's sigue pagando dividendos, te seguirán enviando un cheque cada tres meses porque estás trabajando duro para aumentar beneficios. Voy a hablar sobre un montón de diferentes acciones que pagan dividendos y ETFs, cosas que puedes utilizar. Pero lo primero que tienes que entender, sé que esta es la parte aburrida, es por qué las empresas pagan dividendos. Para que una empresa pague dividendos, primero tiene que ser rentable, tiene que pagar todos sus gastos y aún tener efectivo en el banco. Ahora, cuando tienen este efectivo en el banco, pueden hacer una de varias cosas. Pueden ahorrarlo para emergencias, pueden invertir este dinero en la compañía. Así que estás invirtiendo en una empresa guacamole, pueden utilizar este dinero para salir y comprar una granja de aguacates o pueden utilizar este dinero para pagarle a los inversores. Hay dos formas en las que pagan a los inversores. Pueden utilizar el dinero para recomprar acciones, lo que hace es subir los precios de las acciones, o pueden usar el dinero para pagar dividendos. Los dividendos son literalmente cheque en efectivo que las empresas pagan porque eres dueño de una empresa y es su distribución de beneficios. Así que cogen los beneficios y los reparten entre los accionistas, gente como tú que posee sus acciones. Si quieres ser realmente estratégico a la hora de invertir en dividendos, y digo invertir en dividendos, porque también puedes crear dividendos y comprarlos y comerciar, la forma de hacerlo es comprando una acción justo antes de que emita su dividendo y venderla después. Pero eso es mucho más arriesgado, no estamos hablando de eso. Si quieres ser estratégico sobre la compra de dividendos, tienes cuatro estrategias. Puedes invertir en acciones de alta rentabilidad por dividendo. Puedes invertir en acciones de alto crecimiento de dividendos. Se trata de empresas que aumentan sus dividendos. También puedes invertir en empresas de valor que pagan dividendos y entonces puedes invertir en rates. Real Estate Investment Trust. Voy a hablar de los cuatro, pero vamos a empezar con el número uno, hablando de empresas de alto rendimiento de dividendos. Hay tantos artículos en internet que te dan listas de las empresas que pagan dividendos más altos. Déjame darte un par de ejemplos. Tenemos SCU y ORC. SCU paga una rentabilidad anual por dividendo del 24% al momento en que grabe este video. Y ORC tiene un rendimiento del 16%. Este es el Sculptor Capital Management y este es Orchid Island Capital. Ahora elegí estos dos al azar de una lista de alto pago de dividendos. Pero vamos a hablar de lo que pasaría si invertieras en estas empresas. Si tu objetivo ahora mismo es ganar $2,000 al mes con tus dividendos o $24,000 al año y puedes obtener un dividendo del 24%, es decir, un rendimiento del 24% sobre el efectivo que inviertes. Eso significa que solo tendrías que invertir $100,000 aquí en SCU o $150,000 aquí en ORC para obtener este tipo de rendimientos. Ahora, eso no es mucho dinero teniendo en cuenta que por lo general tendrías que invertir al menos medio millón de dólares para ser capaz de hacer cómodamente $2,000 al mes en ingresos pasivos. Así que conseguir eso solo con $100,000 o $150,000 es un buen negocio. ¿Cuál es el truco? Los dividendos solo te muestran una pieza del rompecabezas. Cuando inviertes tu dinero no debes fijarte solo en los dividendos, tienes que fijarte en la empresa en general y un dividendo es una pieza de lo que hace la empresa. Así que si solo ves dividendos, solo estás viendo una pieza del rompecabezas. Cuando se invierte en la empresa que tiene súper altos dividendos como esto, que por lo general también viene con muy alta volatilidad, eso significa que puedes ver las acciones subir y bajar. Para que realmente puedas ver y mantener este tipo de rendimientos, quiero asegurarte que la empresa en la que inviertes no se va a hundir de repente mañana. Y cuando tienes este tipo de dividendos, vas a ver mucha volatilidad arriba y abajo en las acciones. Y otra cosa que hay que recordar que se hace muy evidente cuando se invierte en una empresa con dividendos muy altos como este, es que cuando se paga el dividendo, muchas veces el precio de las acciones de la empresa caerá por la cantidad de dividendos que se está pagando. Así que si una empresa cotiza, digamos, a 100 dólares la acción y paga un dividendo de 3 dólares, el día que se paga el dividendo muchas veces verás caer el precio de la acción de la empresa a 97 dólares. Esto es mucho más evidente cuando se tienen estos dividendos súper altos. Porque ahora cuando pagas este gran dividendo, el precio de la acción cae. Así que si tienes este pago de 24%, a veces puedes ver el precio de las acciones caer un 24% debido al dividendo que se está pagando. Así que se necesita una empresa fuerte que pueda ayudar a subir el precio de las acciones, además de pagar los dividendos. Además, los dividendos no te dicen lo que está pasando en la empresa entre bastidores. Te pondría un ejemplo. Digamos que encuentras una acción que cotiza 100 dólares por acción y que paga un dividendo anual de 3 dólares, lo que supone un rendimiento anual del 3%. Así que la ignoras y pasas de largo, haces tus cosas y luego pasa un tiempo. Te olvidas de que viste esta empresa antes, pero ahora la empresa no cotiza 100 dólares la acción. Está cotizando a 25 dólares la acción, pero sigue dando ese dividendo de 3 dólares porque todavía no han cambiado o actualizado las políticas de dividendos. Ahora, desde la perspectiva de dividendos, esto va a parecer mucho más atractivo porque ahora si inviertes, estarías obteniendo un 12% de rentabilidad por tu dinero, que es un gran dividendo. Pero lo que no se ve cuando se ve esto es que el precio de las acciones se ha reducido a la cuarta parte. Así que tal vez hay algunos problemas subyacentes, tal vez la empresa está a punto de ir a la quiebra, tal vez la empresa está a punto de recortar sus dividendos, tal vez la empresa está a punto de deshacerse del dividendo por completo. Así que hay muchas más cosas que tienes que ver además del precio del dividendo o el porcentaje del dividendo. Tienes que entender lo que está pasando con la empresa. Si no te gusta la idea de hacer todo el trabajo de investigar una empresa, entonces la siguiente mejor cosa es, en lugar de invertir en una empresa de alto rendimiento, invertir en un ETF de alto rendimiento como VYM. Ahora no estoy tratando de decirte en qué invertir, solo te estoy dando ejemplos. VYM es un ETF vanguardista de alto rendimiento de dividendos y el objetivo de este ETF en particular es invertir un montón de diferentes empresas que pagan dividendos. Así puede pagarte una rentabilidad por dividendo sostenible más alta. La ventaja de invertir aquí ahora es que no tienes que tratar de encontrar la empresa perfecta porque si una de las empresas va a la quiebra en el ETF, el ETF simplemente lo expulsa y tendrá algunos otros ganadores para equilibrar. Pero esa es también la desventaja del ETF, es que no vas a obtener los rendimientos más altos. Tus rendimientos van a ser promediados o normalizados porque vas a tener algunos ganadores y unos perdedores. Así que estás renunciando a algunos rendimientos potenciales para no tener tanto riesgo. Al momento de grabar, VYM está pagando una rentabilidad por dividendo del 2.8%, que es significantemente menor que las empresas de alta rentabilidad por dividendo de las que he hablado hace un minuto, lo que significa que si estás tratando de obtener $2,000 al mes en tus dividendos, tendrías que invertir alrededor de $850,000. Ahora bien, es mucho más que una inversión en VYM. Ahora, es mucho más de lo que estamos hablando, pero tu dinero va a ser mucho más seguro aquí que invirtiendo tu dinero en una empresa individual. Ahora, si estás interesado en aprender más acerca de cómo realmente la investigación de empresas individuales y el estudio de los fundamentos, tenemos una lección gratuita de una hora que puedes ver sobre el mercado de valores en Market Insiders, que es una aplicación educativa de inversión que he creado. Si quieres ver la lección gratuita de una hora, pondré el enlace para que lo puedas ver en la descripción de abajo. La segunda forma en que puedes invertir tu dinero para obtener el ingreso pasivo de dividendos es mediante la búsqueda de crecimiento. Ahora, por lo general, cuando hablamos de crecimiento, especialmente cuando se habla de acciones, estamos hablando de invertir tu dinero en una acción que se cotiza $100 por acción hoy en día, con la esperanza de subir a $200 por acción en algún momento en el futuro próximo. Pero cuando hablamos de crecimiento de dividendos, es un poco diferente. Cuando hablamos de crecimiento de dividendos, ahora estamos hablando de invertir en una empresa que está pagando un dividendo, que está creciendo año tras año tras año, y hay diferentes tipos de empresas de crecimiento de dividendos. Tienes dividend challengers, a veces se les llama dividend achievers. Tienes dividend champions, a veces se les llama dividend aristocrats, y luego tienes dividend kings. Todo esto significa que un retador de dividendos es una empresa que ha estado pagando y aumentando sus dividendos de forma constante durante los últimos 10 años. Un campeón de dividendos es una empresa que ha estado pagando y aumentando sus dividendos durante los 25 últimos años. Y un rey de dividendos es una empresa que ha estado pagando y aumentando sus dividendos durante los últimos 50 años constantemente. Algunos ejemplos de dividend challengers son JP Morgan Chase Bank, Apple y Pfizer. Tanto JP Morgan Chase Bank como Pfizer pagan alrededor de un 3% de dividendo anual al momento del registro, y Apple está pagando alrededor de medio punto porcentual de dividendo anual. Así que de nuevo esto significa que estas empresas han estado pagando dividendos y aumentándolos de manera constante durante 10 años más o menos. Y si quieres obtener esos mismos $2,000 al año en flujo de caja y estás obteniendo alrededor de un 3% de rentabilidad anual, hay que invertir $800,000 para obtener esos $2,000 al mes en flujo de caja de dividendos. Con Apple, que solo paga un dividendo anual de 0.5%, tendrías que invertir más. Tendrías que invertir $4,800,000, pero eso es porque su dividendo es solo del medio porciento anual en comparación con los tres. Un par de ejemplos de campeones en dividendos son IBM y JNJ. IBM al momento de la grabación paga alrededor de un 5% de dividendo anual, y JNG o Johnson & Johnson paga alrededor de 2.5% de dividendo anual, que está en torno a la rentabilidad por dividendo de JP Morgan y Pfizer. Ahora, con el 5% anual, solo tendrías que invertir $480,000 para obtener los mismos $2,000 de flujo de caja al mes. Y luego tenemos a los pocos elegidos, los reyes de dividendo, que son empresas que han estado pagando y aumentando sus dividendos de manera constante durante los últimos 50 años o más. Un par de ejemplos de ellos son Target y Coca-Cola. Al momento de la grabación, Coca-Cola está pagando al menos de un 3% de rendimiento anual, y Target está pagando alrededor de un 1.5% de rendimiento anual. Si hacemos las cuentas, con un rendimiento del 1.5%, tendrías que invertir $1.6 millones para los $2,000 al mes, con un rendimiento anual del 3%, de nuevo $800,000. Ahora quiero aclarar una cosa, eso no es un consejo de inversión, no te estoy diciendo en qué invertir, son ejemplos que te estoy dando, repasando los diferentes tipos de estrategias de dividendos, pero tienes que asegurarte siempre de hacer tu propia diligencia de vida y hacer tu propia investigación, porque invertir tiene riesgos, nunca estás garantizado de ganar, puedes perder, por eso tienes que siempre investigar, y nunca ciegamente escuchar a un tipo al azar en YouTube. La tercera forma de generar este tipo de flujo de dividendos es invirtiendo tu dinero por valor. Hasta ahora hemos estado hablando de invertir tu dinero únicamente por los dividendos, pero otra forma en la que puedes invertir tu dinero es invertirlo en compañías basadas en valor. Una empresa basada en el valor es una empresa que es rentable, que tiene buenos fundamentos, que está creando un buen producto, que está innovando para el futuro. Ahora estás invirtiendo en esta empresa porque te gusta la empresa, crees en ella, pero uno de los beneficios de invertir en esta empresa es que también te pagan un dividendo, así que no necesariamente obtienes los mayores dividendos con estas empresas de valor, pero estás invirtiendo en una sólida empresa fundamental subyacente. La razón por la que hablo de empresas de valor en lugar de empresas de crecimiento no son dividendos de crecimiento, sino empresas de crecimiento. Estas pequeñas empresas, tecnologías no suelen ser rentables, están gastando cada dólar que pueden y a veces más a través de la ayuda de la deuda o dólares de inversión. Así pueden crecer más y más rápido para hacerse con cuota de mercado. Si no tienen beneficios, no pueden repartir dividendos. A diferencia de estas empresas de valor, por lo general las empresas más grandes que ya han establecido que la cuota del mercado, estos son sus nombres de marca, todo el mundo sabe que de mucho de ellas son las empresas que pagan dividendos de las que acabamos de hablar, o Starbucks, McDonald's, Pfizer, Coca-Cola, todas ellas son empresas que pagan dividendos y también son empresas de valor. Pero lo que estás invirtiendo aquí no es necesariamente el dividendo en particular, sino el valor subyacente de la empresa. Así que si no quieres hacer toda la investigación o el análisis fundamental de una empresa, lo mejor es invertir en un ETF que te dé disposición a este tipo de empresas y eso sería algo como BOO o SPY, ambos que son ETFs de S&P 500. Tengo algo de mi propio dinero invertido personalmente en BOO, ambos te dan disposición a las 500 empresas más grandes del mercado de valores. Eso es lo que es el S&P 500. Así que cuando inviertes en BOO o SPY, inviertes porque quieres exponerte a las 500 empresas más grandes del mercado de valores, pero uno de los beneficios que obtienes como un beneficio secundario es que también obtienes un dividendo. Al momento de grabar este video se obtiene aproximadamente un 1.3% de dividendos anuales por invertir en estos 500 ETFs S&P, S&P 500. Eso significa que si quisieras salir a invertir en estos ETFs hoy y generar 2.000 al mes en ingresos pasivos, mañana tendrías que invertir algo así como 1.8 millones de dólares con el fin de hacer eso. Pero el otro beneficio que se obtiene aquí es que en los últimos 10 años hemos visto BOO en particular, es casi exactamente lo mismo para SPY, hemos visto BOO crecer más del 14% al año en promedio. Durante los últimos 10 años, lo que significa que si hace 10 años invertiste 10.000 en esto, no solo estarías recibiendo pequeños dividendos, sino que también estás viendo un crecimiento anual del 14% en tu dinero, así que tendrías 4 veces tu capital en los últimos 10 años. Así que si inviertes 10.000 hace 10 años, eso sería 40.000 en la actualidad y también obtendrías dividendos por el camino. La cuarta forma en que puedes invertir para este tipo de ingresos por dividendos es invirtiendo tu dinero en REITs, que son fideicomisos de inversión inmobiliaria. Son tipos de acciones en el mercado de valores y la razón por la que le di a los REITs su propia categoría es porque siguen unas reglas únicas. El funcionamiento de estas empresas es el siguiente. Construyen, compran bienes inmuebles, ganan dinero a través del alquiler. Los inquilinos viven en estos complejos de apartamentos, pagan alquiler a la empresa y ésta obtiene beneficio. Bueno, estas empresas están obligadas a seguir la regla del 90, que dice que están obligados a distribuir el 90% de sus ingresos imponibles, es decir, sus beneficios a los accionistas a través de dividendos. Así que estas empresas están obligadas a pagar la mayor parte de los beneficios en dividendos, que es la razón por la que muchas veces vas a ver REITs pagando dividendos más altos. Así que si estás buscando una forma de invertir en bienes REITs, personalmente no soy un gran fan de los REITs. Me gusta invertir en bienes inmuebles reales, pero a la gente a la que le encanta invertir en acciones, me gustan los REITs porque le dan exposición a los bienes inmuebles sin tener que invertir realmente en bienes inmuebles. No es para mí, pero hablemos de los REITs por un segundo. Un par de ejemplos de esto, de nuevo, no te estoy diciendo en qué invertir. Solo un par de ejemplos es SPG, Salmon Property Group. Este es un REIT muy popular, es una empresa que invierte en bienes raíces y al momento de grabar el video están pagando alrededor de un 5% de dividendo anual. Ahora, la alternativa para invertir en empresas individuales sería invertir en un ETF. De nuevo, este es otro ETF de Vanguard. BNQ es el Vanguard Real Estate ETF. Este es un ETF que invierte en un montón de diferentes REITs. Y al momento de la grabación, BNQ está pagando alrededor de un 2% de rendimiento anual de dividendos. Así que, un par de maneras en las que puedes obtener dividendos en los REITs son invirtiendo en empresas individuales o en ETFs que te dan exposición a REITs. Lo último que quiero mencionar sobre esto, que es posiblemente lo más importante, es que no importa qué estrategia elijas. Si quieres tener éxito con una estrategia de dividendos, la clave no es invertir todo tu dinero hoy. La clave es ser un inversor consistente. Eso significa que creas un sistema donde cada semana, cada dos semanas, cada mes, encuentres lo que sea que quieras invertir en acciones, ETFs, y simplemente vas a seguir invirtiendo tu dinero en estas acciones y ETFs. Así puedes construir tu cartera con el tiempo, porque la mayoría de nosotros no tiene un par de millones de dólares por ahí en una cuenta bancaria para salir y hacer una gran compra. Así que lo que quieres hacer es crear un sistema en el que cada vez que te paguen, parte de tu dinero compra automáticamente lo que quieras comprar. Entonces, si realmente quieres que tus dividendos crezcan aún más rápido, quieres crear un plan de reinversión de dividendos por goteo, donde ahora, tan pronto como te pagan los dividendos, este dinero vuelve a la empresa para comprarte más acciones de la compañía. Así puedes obtener aún más dividendos. Así que si no necesitas el flujo de caja en este momento, el uso de este plan de reinversión de dividendos te permite seguir comprando más acciones de la empresa, lo que te da una mayor parte de la propiedad, que en última instancia te paga con mayores dividendos. Ahora, si estás invirtiendo en una empresa fuerte donde el valor está subiendo y están pagando dividendos más altos, el valor que estás recibiendo solo sigue componiéndose y componiéndose, porque ahora estás invirtiendo tu dinero y estás comprando acciones de una empresa que estás subiendo y estás comprando acciones y estás comprando dividendos que siguen aumentando y los dividendos que estás recibiendo se reinvierten para seguir comprando más acciones de la empresa y en última instancia realmente te pagará con más dividendos. Por eso es tan importante no invertir ciegamente en una empresa que paga dividendos. Tienes que hacer una investigación fundamental. Así puedes invertir tu dinero en una empresa que continuamente sigue creciendo e innovando y produciendo mayores beneficios para ti, porque así es como vas a conseguir la mayor explosión para tu dinero en lugar de simplemente tratar de tener el dividendo alto y porque ves un gran rendimiento de dividendos que quieres capitalizar. Gracias por ver. Si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros, puedes unirte a Market Briefs en Español, que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros. Desde el mercado de valores al mercado de bienes raíces y nuestra economía. Es completamente gratuito y si quieres unirte a los Market Briefs en Español, puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo.